Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Pisces. Bueno, dándole las gracias a Dios, primeramente por todo, por la bendición de vida, a ustedes por estar ahí, del otro lado, siempre apoyándome, queriéndome. Gracias de corazón. También quiero darle las gracias a esas nuevas suscripciones, personitas que se han estado uniendo al canal Judy, la diva del tarot, y a Judy Starseed. Bueno, les doy la bienvenida y quiero también darles las gracias por todas esas personas que han dejado mensajes muy bonitos, expresando que están muy contentos de haber encontrado el canal de Judy, la diva, y que se han conectado muchísimo. Así es que, bueno, la verdad que esos mensajes me alegran mucho y me dan mucha satisfacción. Así es que, bueno, vamos entonces ya a comenzar, a Pisces es tu espacio ahora, si llegaste aquí es por algo, escucha el mensaje, si llegaste hay un mensaje para ti, no importa cuándo, puede ser un año después, escúchalo. Lo que no resuena contigo es simplemente suéltalo al universo, no pasa nada. Así es que, bueno, vamos a ver, vamos a sacarte una cartita del oráculo cósmico para ver las energías y vamos a sacarte otra Pisces para, del Tarot 8 Zen, también para buscar más información de las energías en tu relación. Vamos a ver. Aquí dice, entrégate a lo incierto. Aquí parece que estamos dudando de sí o no. Decisiones que tenemos que tomar. Sí, que no sabemos si nos conviene, si no nos conviene. A veces no estancarnos por dudas y miedos porque podemos dejar ir la felicidad por energías de bloqueos. Sí, vamos a ver que te dice también el Tarot del 8 Zen, el Tarot del 8 Zen a ti Pisces. Aquí te sale la pena. Situaciones que viviste, situaciones que el 9 de espada, situaciones que te ha mantenido un poco estresado o estresada. Has también sentido, tal vez esta persona, vamos a ver, que te sale en tu tirada, pero yo siento que aquí se te está pidiendo una vuelta y tú no sabes si realmente es algo que tú quieres. Es algo que te ha quitado mucha tu tranquilidad, tu paz interior. Y a veces así pasa. Y no es por amor, no es porque no amamos, sino es porque te has sentido muy solo en todo este proceso, muy sola. Y a veces cuesta volver a creer, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, para ti Pisces, con mucho cariño, vamos a barajar bien las cartitas, vamos a ver qué hay aquí para ti, qué quieren los guías, decirte por medio de las cartas, por medio de la predicción, de la visión, vamos a ver, qué quieren decirte. bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. bueno vamos ya a partir a pedirles al universo a los guías ángeles, arcángeles, amigas, arcángeles que permitan ese corte exacto para ti Pisces vamos a poner nuestras cartitas por ahí y vamos ya a comenzar bueno como está Pisces en este momento el paje de espada tú estás pensando mucho estás pendiente mucho a una situación, a una persona ok estás muy pensativo pensativa, estás como queriendo un avance ya en la comunicación o ya estás mirando pero aquí yo veo que estás pendiente mucho a alguien, a una situación la torre, energías que han bloqueado tu progreso con esta persona tu relación, energías negativas terceras personas terceras situaciones familias discusiones interferencias conflictos es la carta de la torre una ruptura que ha bloqueado mucho por energías ok que es lo favorable el loco que se quiere esa nueva oportunidad se quiere lanzarse a a lo desconocido a lo incierto es la misma carta no se quiere perder no se quiere dejar esto se quiere realmente seguir seguir avanzando y seguir luchando por esto cinco de bastos aquí han habido muchos conflictos muchas interferencias muchas personas en medio que se han permitido ok y que esto estas caídas te han llevado a la totalidad que quiere decir eso bueno que tú has a la totalidad no perdón 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 que estoy aquí ay Dios mío aquí yo veo este esta es la carta de oro perdón ok pido disculpas ustedes saben que le dije ya en los otros signos si no lo han escuchado bueno yo eso lo voy a decir porque es un signo totalmente diferente pero es una son cartas nuevas y estoy familiarizándome un poquito porque también son un poquito diferentes son hermosas pero son diferentes así es que el cinco de oro lo que quiere decir es que no hemos sentido apartados no hemos sentido ignorados no hemos sentido descuidados ok como que no se nos ha dado una un compromiso una estabilidad una firmeza en la relación es una relación que carece de lo positivo de lo bueno ok entonces yo veo que tú vas a estar lidiando con esto Pisces la tirada te sale yo veo mucha tristeza veo mucho mucha decepción veo mucha pena aquí el futuro la emperatriz mira tú vas a lograr tal vez no en el futuro inmediato pero tú logras ese florecimiento Pisces esta es tu carta no importa tu género puede ser hombre o mujer tú brillas vas a brillar 7 de copas tú vas a tener opciones también ok aquí han habido opciones pero tú también vas a tener opción de decisión y qué bueno qué bueno cuando uno ya se siente que uno puede decidir por uno mismo pero te dice aquí que entregate a lo incierto aquí se te puede estar presentando algo nuevo también ok esto es para el que le sirva y quieras dejar ese pasado atrás eso también ok tú tienes ahora mismo opciones para elegir a veces la vida te premia con eso con que sea tu decisión ¿verdad? claro vamos a ver ahora para los solteros me voy con los solteros ahora Pisces vamos a ver a ver a ver solteros que les dicen las cartitas el universo San Miguel Arcángel los guías a mis solteros hermosos vamos a barajarla todas vamos a dejar esta carta aquí perdón que se me habían quedado ahí bueno vamos a ver Pisces para ti vamos a ver sí porque esto es una tirada totalmente nueva para los solteros vamos a ver qué mensaje hay aquí para ti Pisces vamos a ver bueno vamos a ver solteros la templanza estás tratando de mantener un balance en tu vida en tus emociones en tu relación aquí veo el tres de copas estás tratando de vivir tu vida el día a día disfrutar cada momento te veo tranquilo tranquila y te viene un florecimiento aquí te viene una nueva persona a tu vida Pisces una persona que está mirándote mucho te está te tiene en vista ok es una una persona que viene a realmente y es algo rápido viene a a traerte cosas nuevas a tu vida felicidad ok tú vas a estar en decisión solteros van a estar entre dos situaciones balanceando pero es bueno te viene una nueva oportunidad te viene alegría te viene el sol felicidad y este caballero de espada viene rápido a moverte a a a descontrolarte pero de una manera positiva así es que qué bueno y bueno ya la economía vamos a ver la economía para Pisces vamos a ver qué te dicen para la economía para mis bellos pececitos vamos a ver bueno aquí parece que estás lidiando con algo que no es como muy real tú lo ves como que es algo falso fisticio algo como que en lo económico no sé si es que alguien te prometió algo quisiste comprar algo y tú lo ves todo muy bonito pero tú ves como que hay algo ahí que no está bien es algo que no está bien hay interferencias para obtenerlo y tú lo sientes ya tú lo estás mirando y es una oportunidad internacional la que te va a llegar ok tú vas a estar es algo que está pasando pero es algo como con redes sociales una compañía de afuera o contratos de afuera algo así y tú vas a estar como quejándote abriendo una querella o algo así pero te llega el balance todo eso se soluciona Pisis ok esa carta del balance la justicia ya ha salido casi a todos bueno que les puedo decir nada que los quiero mucho que este está todo bien está todo bien aspectado para ti Pisis simplemente entrega entregate a lo incierto lo que quiere decir no temas tienes que dejar ese miedo sanar esa soledad ese miedo ok para poder seguir avanzando no te estanques el miedo no es lo que el miedo no se estanca así es que bueno un beso a todos ustedes los quiero mucho Pisis bendiciones para todos ustedes mucha salud y hasta la próxima